Música Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Es un inmenso placer poder darles una vez más la bienvenida a este su espacio estelar de salud. IRMIE, IRMIE Salud, una producción que es auspiciada por el Consejo de Administración de esta prestadora de servicios que está plenamente comprometida con la salud y el bienestar de nuestra región. Hoy, como de costumbre, con un contenido sumamente especial. Pero inevitablemente que el tema principal del día de hoy es el aumento de casos de dengue, la alarma nacional en la que nos encontramos por el aumento de casos de esta enfermedad o al menos posibles casos de esta enfermedad. Tenemos que seguir hablando de este tema, tenemos que seguir hablando y enfocando la prevención y hablando de prevención en el marco de su campaña permanente de prevención. IRMIE sigue trabajando de cara a llevar a nuestra ciudadanía información veraz, información precisa, clara de cuáles son esas medidas que debe de tomar la ciudadanía a fin de evitar este tipo de enfermedades. Así es que póngase cómodo. Yo soy Estefany Martínez. Esto apenas comienza. Estamos de regreso, amigos televidentes, y como bien habíamos destacado en la introducción de este espacio, el tema ineludible e imposergable es el tema del dengue. Pero realmente nos sorprende cómo en determinadas épocas se nos disparan las alertas, las alarmas por estos tipos de, por los casos que se registran ante este tipo de enfermedad, siendo que el dengue es una enfermedad endémica, es decir, nosotros tenemos pleno conocimiento de que tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendiente de esta enfermedad que es propia de los países como el nuestro, tropicales o subtropicales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se disparan las alarmas, se generan estas crisis. Realmente sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío, no solamente para la República Dominicana, sino para todas las Américas, el tema del dengue. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de esta enfermedad a fines de conocer datos importantes arrojados por la propia Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, a medida que aumentan los casos de dengue a nivel mundial, el control de vectores y la participación comunitaria son clave para prevenir la propagación de la enfermedad. Al 3 de agosto del presente año 2023, se habían registrado 3 millones de casos en las Américas, superando cifras récords de años anteriores. En las Américas, el dengue se transmite principalmente a través del mosquito Aedes aegypti y la enfermedad es endémica en muchos países como en nuestra República Dominicana. Los brotes tienden a ser cíclicos cada 3 a 5 años, siguiendo patrones estacionales que corresponden a los meses cálidos y lluviosos cuando los mosquitos se reproducen. En 2023, la región de las Américas ha experimentado un aumento significativo en los casos de dengue. Hasta el momento, se han registrado más de 3 millones de nuevas infecciones, superando las cifras de 2019, el año con la incidencia más alta registrada de esta enfermedad en la región, con 3.1 millones de casos incluidos, 28.203 casos graves y 1.823 muertes. Vamos a escuchar a continuación las recomendaciones de la doctora Sandra Morales, pediatra endocrinóloga que se suma a este llamado de prevención por motivo del dengue. Adelante. Hola familia, paso por aquí para hacerme eco ante la ya sabida información de que el dengue ha aumentado en nuestro país. Por favor, seamos vigilantes de las zonas alrededor y de nuestro propio hogar. Descacharricemos, quitemos los criaderos de masquito potencial, vistamos a nuestros chicos adecuadamente si estamos en una zona de mucha exposición, aplicar el repelente, pero primero el filtro solar y luego el repelente. Y si ves algún signo de alarma o de interés, si hay fiebre, hazlo saber. A tu pediatra de cabecera que está ahí para apoyarte. Y aquí estamos para servirte. Bendiciones. Muchísimas gracias a la doctora Sandra Morales, quien siempre, siempre está dispuesta a colaborar con el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del IRMIE y por qué no de toda la nación y la región, porque siempre está presta para los medios de comunicación. Todo el que le aborda o le requiere de alguna recomendación y ella, como toda una profesional, pues ofrece sus orientaciones. Gracias. Como decíamos, pues sigue siendo un reto, sigue siendo un desafío enfrentar el dengue, pero esto, señoras y señores, no es cuestión solamente del gobierno. El tema del dengue no es exclusivo del Ministerio de Salud Pública, no es exclusivo de un centro de salud, ya sea público o privado. El tema de la lucha contra el dengue nos compete a todos. La ciudadanía debe ser partícipe de esta lucha. Las familias, tratar de asumir cada medida de recomendación que ya nosotros, pues conocemos, evitar el agua, verdad, que vamos a almacenar, tratar de que se mantengan en las mejores condiciones y por eso el IRMIE está llevando esta campaña de orientación a través de nuestras redes sociales. Ustedes van a ver a continuación estas informaciones que estamos posteando con las medidas de prevención que debemos de tomar en cuenta a la hora de prevenir la enfermedad, esta enfermedad que es tan grave, que es tan silenciosa, pero que al mismo tiempo es tan pero tan peligrosa. Medidas básicas como limpia tu patio, elimina agua estancadas, tapa o da vuelta a los recipientes que tengas en casa, reemplaza con tierra o arena el agua que almacenes en los floreros o las mesetas, tapa los tanques de aguas y las cisternas, tira o perfora gomas que no uses para que no acumulen agua, lava con agua y jabón, floreros, bebederos, etc. Son medidas de recomendación que te ofrece el Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades porque creemos que juntos podemos detener el dengue. Sin criaderos no hay mosquitos. Nos vamos a la siguiente pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir mirando parte de esas iniciativas del IRME en lo que es la unión de esta campaña contra el cáncer de mama y vamos a estar viendo la entrega de algunos brochures o volantes de este tipo de prevención a nuestros usuarios porque estamos haciendo campaña externa e interna a fin de concienciar a la ciudadanía y evitar la propagación de esta terrible enfermedad. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Amigos televidentes, estamos de regreso con IRME Salud. Gracias por mantener la sintonía. En el segmento pasado estuvimos tratando el tema del dengue y la campaña de prevención que encabeza IRME sumado a la lucha contra esta enfermedad. Pero vamos a seguir hablando de prevención porque es la principal política de acción de esta institución presidida por la doctora Sara Berenice Tolentino, integrada por un grupo de expertos en la medicina, médicos, cuerpo gerencial y accionistas, todos comprometidos con la salud de la población. Y es que cada año ustedes saben que IRME desarrolla una interesantísima y hermosa campaña rosa destinada a la prevención contra el cáncer de mama. Estamos, amigos y amigas, llamando a la población de la región sur y muy especialmente de nuestra provincia Peravia a que se prepare para que durante todo el mes de octubre acuda a realizarse sus chequeos preventivos anuales como mamografía, sonomamografía y densitometría. Con la acostumbrada aplicación de un 30% de descuento en los pacientes privados, es decir, aquellos pacientes que no tienen seguro y los pacientes asegurados van a venir con su tarjetita de seguro y no tienen que pagar absolutamente nada, es decir, exento de copago o lo que nosotros llamamos diferencia. Pero este mes de octubre de 2023 IRME se va a lanzar a las calles como cada año en su caminata rosa con el objetivo de seguir sensibilizando y concienciando a la población de que en la prevención está la clave de la lucha contra el cáncer de mama, que no podemos temer hacernos esos estudios y que tenemos que apoyar a esas personas que están padeciendo de esta terrible enfermedad, pero también que el cáncer no es exclusivo de las mujeres, señores, que también los hombres pueden ser víctimas de ella y por lo tanto es demasiado importante que vengan, que acudan, que se hagan su mamografía sin tabúes, que no tengan vergüenza los hombres y que acudan también a hacerse su solo mamografía y su mamografía. Para ello IRME pues ya tiene acostumbrada a nuestra población a recibir estos importantes descuentos con el fin de poner un granito de arena en lo que es la lucha contra el cáncer de mama. Así es que ya ustedes lo saben, en octubre durante todo el mes vamos a tener estos especiales, 30% de descuento en pacientes privados y sin copago en pacientes asegurados. El domingo 1 de octubre nos vamos a caminar por las principales calles de Baní, partiendo desde la emergencia IRME, calle Canela Mota, esquina Presidente Villini, hasta llegar al parque central. Nos reunimos a las 6.30 de la mañana del domingo 1 de octubre y salimos a las 7 am rayando. Pero la cosa no se queda ahí. Realmente nosotros también tenemos para ofrecerles estudios de prevención ginecológicos porque hay un tema también con la prevención del cáncer que tiene que ver con el autoexamen. Para eso tenemos a nuestros ginecólogos que siempre están dispuestos a orientar a la población a cómo desarrollar, cómo hacerse realmente ese autoexamen de mama y para eso vamos a tener consultas con las mismas facilidades de los estudios con diferentes médicos ginecólogos. Tenemos al doctor Troncoso que siempre se suma a esta campaña, la doctora Yamilet, un sinnúmero de médicos especialistas en ginecología y obstetricia que van a estar dispuestos a colaborar con nuestra población durante todo el mes de octubre. Así es que ya usted lo sabe, no se lo pierda. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Seguimos con Irmia Salud. Gracias por permanecer ahí en sintonía, por honrarnos con el favor pues de estar ahí frente a sus televisores. Seguimos hablando de prevención, seguimos hablando de campañas y ustedes saben que como parte del compromiso de Irmia sigue innovando en temas de salud y a propósito pues usted ya conoce que a principios de este año se estuvo inaugurando el banco de sangre, primer banco de sangre de la provincia Peravia en el entendido de la urgente necesidad de seguir fomentando una conciencia ciudadana en torno a la donación. Pues en busca de esas estrategias para fomentar precisamente la donación de sangre, el Irmia estuvo reunido con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa y su representación nacional. El secretario general José Beato estuvo por aquí por BANI, específicamente reunido con la directora de nuestro banco de sangre, la licenciada Loli Patricia Mesa y parte del equipo que la acompaña. Y estuvieron iniciando las primeras conversaciones de cara a la firma de un gran convenio que tiene como objetivo la creación de una red nacional de donantes de sangre. Así como usted lo escucha, tanto el Irmia como el SNTP están comprometidos con crear esa red nacional de donantes que es la que va a ofrecer respuesta inmediata cuando se presentan esos casos de emergencia en lo que es ineludible contar con una o dos o más pintas de sangre para poder salvarle la vida a un paciente en gravedad. Vamos a ver de qué trató, cómo se desarrolló ese ameno encuentro en el que también estuvo pues la secretaria general del SNTP filial Peravia, Lineth Rosario, y la ex secretaria general de nuestra filial, la periodista Ana Bellis Reyes. Estuvo también por aquí don César de la Cruz, quien es el presidente de la Asociación de Fotoperiodismos de la República Dominicana y también Mario Lara, quien es el presidente de la Asociación de Medios Digitales de la República Dominicana, conversando, como ya dijimos, con la licenciada Loli Patricia Mesa, directora del Banco de Sangre IRMIE. Escuchen, presten atención y súmense a esta campaña. Buenos días, nada para el Departamento de Relaciones Públicas. del Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas, SIRMIE. Es más que un honor, creo que en el día de hoy logramos algo histórico al poder concretizar un encuentro con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, con su máxima representación, el licenciado, abogado, periodista José Beato, y quienes les acompañan, miembros directivos del Comité Ejecutivo, don César de la Cruz, don Mario Lara, y por supuesto, en representación de nuestra filial, la actual presidenta, periodista, abogada también, Lineth Rosario, y destacada periodista y antropóloga, exsecretaria general de nuestra filial, Ana Bellis Reyes. Hemos sido recibidos gratamente por la directora del Banco de Sangre de esta institución, la licenciada Loli Patricia Mesa, y le acompaña su asistente, también bioanalista, el licenciado Gerald Villalona. Yo quiero que ustedes me permitan también presentarle a parte del equipo de Relaciones Públicas, está el licenciado Andri Guzmán. Andri, acércate un poquito. Él es nuestro Community Manager, y Marlon Reyes es nuestro encargado audiovisual. Le damos la bienvenida a nuestra querida presidenta de Adompretour, y destacada periodista de Baní, Luis Agna Lora, y su acompañante, destacado camarógrafo, nuestro querido Francis, no me mates. Bueno, realmente lo que va a pasar en el día de hoy es algo histórico, como ya había comentado, puesto que este es el inicio de una conversación de cara a un convenio entre estas dos instituciones. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa y el Instituto Regional Materno-Infantil Especialidades, con miras al establecimiento de una red nacional de donantes, que ha sido una idea que nació en el corazón de nuestro presidente, a quien le han cambiado el nombre, señoras y señores, ya no le dicen José Beato, sino Drácula. Porque se mantiene en busca de sangre. Para nadie es un secreto las limitaciones que tenemos a nivel nacional, la falta de conciencia, para que la gente entienda la importancia de donar, y de eso se trata. Sé que vamos a permitir que nuestro presidente, pues, tenga la introducción y nos hable de esta iniciativa que ha nacido en su corazón. Y que, por supuesto, el IRMI está completamente dispuesto y está también trabajando en aras de hacer estrategias para lograr fomentar la donación de sangre en nuestro país. Bueno, lo primero es agradecer el recibimiento, agradecer la gentileza de ustedes en permitir que esta comitiva llegue hasta aquí. Y lo segundo es mostrar mi sorpresa de que en el sur del país haya una edificación hospitalaria, un centro de salud de la magnitud y del impacto que yo he visto aquí en el IRMIE. Porque yo he quedado sorprendido, me he quedado sin palabras, a ver las especialidades, a ver la calidad del personal. Pasé por algunas de las áreas y encontré dando una especie de orientación de talleres sobre el trato a los pacientes. Y eso vale más que todo. De verdad que mis reiteradas gracias. Miren, nosotros como gremio de la comunicación nacional, el más numeroso de todos los gremios, porque incluye a los periodistas, a los fotógrafos, a los camarógrafos, a los choferes, a los productores de programas, a los locutores de noticias, regularmente tenemos una parte fuerte de solidaridad. Esa parte fuerte de solidaridad está contenida en la asistencia y el acompañamiento que hacemos, compartimos las necesidades que tienen nuestros miembros. Y una de las partes que más nos ha mortificado y que nos ha puesto más en corre, corre, es cuando alguien pone en un grupo o te llama, diciéndote, necesitamos dos pintas de sangre para mi hijo, para mí, para un periodista, para su mamá, que impacta directamente la emoción y el radio de acción de cada uno de ellos. Como decía Stephanie, en muchos lugares que no nos conocemos de la vía personal, cuando uno llama, mira, tú tienes dos pintas de sangre, o tú vas a la Cruz Roja, o vas a algunos lugares que la vende a diferentes bancos, me decían, deme su nombre, que si no, que es su teléfono para llamarlo, para ver, para hacer el tamizaje, para saber qué tipo de sangre es, qué tipo, todo el tipo. Ah, mire, Beato, del sindicato de la prensa, y ya en dos o tres, por la recurrencia, como dijo Stephanie, dijo uno, bueno, pero es Trácula que está llamando, pues cada vez que llama es pidiendo sangre. Y eso nos llamó la atención a las instituciones hospitalarias, los centros de salud como este, que tienen bancos de sangre, que eso es una maravilla. La sangre es la vida. Poder idear, crear una red nacional de los trabajadores de la prensa, que incluya a los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas, que incluya a los fotoperiodistas, o sea, a los fotógrafos de prensa, que incluya a los choferes, que incluya a los programas, y esos que puedan donar sangre, muchos que tienen que ir por necesidad, donar sangre, tener un espacio donde puedan donar esa sangre, y con la alianza estrategia que pretendemos hacer, que esa sangre pueda estar disponible, que busquemos la manera, que busquemos la forma, para que cuando tengamos esa necesidad, no tengamos que salir huyendo a buscar sin saber. Y hay mucha gente, muchos miembros nuestros, que se han muerto por dos pintas de sangre. Algunos han tenido apendicitis, algunos han tenido una morraje interna, algunos una úlcera sangrante, que ha sido necesario transfundirlo inmediatamente. Y en la búsqueda de dos, tres, cuatro, cinco pintas de sangre, han fallecido. Y eso a nosotros nos ha llamado a iniciar. Iniciamos aquí, tenemos otros contactos en diferentes partes del país, pero iniciamos aquí con esta partecita que es de amor, que es de conciencia y que es de humanidad. Pedirle a ustedes que nos permitan establecer un vínculo, un acuerdo que tiene las estructuras, que tienen la basamenta, que tienen las técnicas, que tienen los expertos, los técnicos, que saben cómo se mantiene la sangre, cómo se puede tamizar para saber la categoría. Yo soy un ignorante en eso. Y esa parte que venimos a pedirle al INMIE, que nos ayude mediante un convenio, que podamos nosotros, esos donantes de toda la región del sur y cualquiera que quiera que pueda venir aquí y decir yo soy donante o cualquier ciudadano que quiera donar sangre, nosotros poder estimularlo a hacer una campaña nacional para que puedan venir al INMIE a donar sangre y que esa sangre pueda salvar vidas. Doctora, queda en sus manos. Pues vamos a escuchar ahora las explicaciones de la licenciada Loli Patricia Mesa. Buenas otra vez. Sí es muy buena la iniciativa de que nos juntemos para esto, puesto que hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia a la población del material tan preciable que tienen y con el que pueden salvar vidas. Con solamente una pinta de sangre usted puede salvarle la vida a tres pacientes porque usted tiene tres componentes ahí, que con cada uno usted puede salvarle la vida a una persona. Entonces hay que hacer conciencia. Muchos pacientes creen, muchas personas piensan que porque donen una pinta de sangre eso le va a traer algo contraproducente a su salud y no es así. Necesitamos muchos donantes voluntarios porque son necesarios para tener disponibilidad, precisamente para cuando aparecen esas personas así con una emergencia. Necesito una sangre por, como usted dice, un apendicitis, una úlcera, hasta cualquier eventualidad que puedan pasar entre ustedes mismos los periodistas que en gajes del oficio necesiten, pues tener eso disponible ahí. Si entre nosotros mismos ustedes, los periodistas, pueden hacer eso, de que puedan hacer donantes voluntarios, eso sería excelente porque de verdad que carecemos de esa educación y tenemos pocos donantes voluntarios. Eso, un donante voluntario viene y es muy beneficioso para su salud puesto que si tiene la necesidad por enfermedad, ya diga que tenga sangre de más o un problema de médula, pues si donan esa pinta de sangre cada tres meses, pues eso le beneficia a que su médula le produzca más glóbulos rojos y por ende, pues es más beneficioso. O sea que eso no va a traer nada de perjudicial a su salud, al contrario. Entonces, con esta alianza también, eso queremos nosotros, hacer publicidad, buena publicidad para que la población se digne, tenga esa buena voluntad de acercarse a nosotros para hacer esas donaciones voluntarias. Le agradezco y saludo sobremanera esta iniciativa y felicitar a la autora. Ella dice al comienzo que era media tímida. Mira, qué bueno que lo es, porque mire, se expresó muy bien. Bien, nosotros los fotoperiodistas somos los más vulnerables en el sistema de la comunicación de prensa, porque somos los que vamos en la línea del frente siempre. Porque una fotografía, un video, no se obtiene desde la casa. Tú tienes que salir a la calle con el riesgo de ser agredido en una huelga, en una manifestación, la primera piedra que sale se le pega al camarógrafo o al fotógrafo o la bala. Entonces, nosotros seríamos los mayores beneficiados en este programa. Y uno de los aportes que podemos dar es, dentro de nuestra organización, la mía, la que represento, que tiene más de 200 miembros a nivel nacional, es promover y crear la conciencia de que donemos sangre, de que donemos sangre, porque en algún momento la podemos necesitar. Y qué bueno contar con un banco como este, que en un momento que ojalá que no la necesitemos, pero si la necesitamos cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestra familia, poder venir y acudir aquí y obtenerla. De manera que le agradezco a Beato, en nombre de la Asociación de Fotoperiodistas, de tomarnos en cuenta e invitarnos a participar en este encuentro. Muchas gracias. Que nadie sabe lo que necesita hasta que llegue el momento. Y lo que le da más ansiedad a la persona es, con el dinero arriba, con mucho dinero a veces, y no encuentra la sangre. Porque hay una sangre, la O positivo, que es muy común, pero hay otras sangres que son muy difíciles. La A B A positivo, que eso no es tan fácil. Y yo le digo porque la ansiedad que hemos tenido, Mario Lara, que nos acompaña, que es también representante de la Asociación de Medios Digitales Solo Medi, ellos son dirigentes de todo el sindicato, porque todo es tan contenido dentro del sindicato. Conoce y ojalá que también quisiera en algún momento poder expresar algo y decir que esa ansiedad hay que vivirla. Mire, hay que vivirla cuando alguien cercano a usted, algún compañero, te está llamando. Estoy en el hospital, me están pidiendo dos pintas de sangre. ¿Qué la votó? ¿Qué la necesita? ¿Qué ahora es? ¿Qué estamos desesperados? A parte de los problemas que tienen naturales. Y quiero contar una anécdota aquí, que la viví con don César, en el caso de un fotoperiodista con Daniel Dubregé, un ícono de la fotografía que necesitaba sangre. Y nosotros amanecimos llamando, haciendo gestiones, buscando por aquí, por allí. Y don César me llamaba, yo llamaba a doña Lilian, ella llamaba a la señora del periódico, el periódico llamábamos a la Cruz Roja, a Henry Montero, a Víctor Brito. Y teníamos una ronda de ansiedades, de ansiedades, porque nadie tenía la sangre. Luego apareció en un lugar, tuvimos que salir a comprar, tuvimos que hacer esto, hacerlo allí. Buscar un donante primero, y después entonces comprar la sangre. Entonces, todo esto es lo que nosotros queremos, que nos miembro, no solamente, reitero, del sindicato, del colegio, de Adompretul, de CIPESA, de todos los gremios de la comunicación, los reporteros gráficos, los camarógrafos. Vean en esto el aliado primario, y que podamos desarrollar una campaña nacional en los programas de televisión que tenemos, en los portales digitales que tenemos, en vallas, podemos hacer acuerdos estratégicos para colocar vallas en la entrada de los pueblos, y todo esto es la idea que tenemos nosotros, y que podamos tener la seguridad en el ILMIE. Tenemos nosotros, tenemos 100 pintas de sangre, que ahora que nunca la necesitemos, y cuando alguien la necesite, vamos a decirle a la doctora, la doctora, tenemos una urgencia de un agente, y que esa gente venga aquí y pueda recuperar su sabro. Bueno, pues para nosotros este convenio que se piensa hacer es muy, muy importante, ya que recientemente, recientemente, apenas hace dos días, tuvimos que hacer par de llamadas por una pinta de sangre para una hermana de un compañero, que le van a hacer cesar, es requerido de obligación, una pinta de sangre por lo menos. Otra también, el padre de un compañero, que prácticamente se vio sin sangre. Es muy importante, la donación de sangre es muy importante, yo misma traté en una ocasión de donarle sangre para un niño en mi comunidad, que iba a ser operado de corazón abierto, y pudieron, ¿verdad?, traerme una pinta. Yo quise dos, por lo menos, pero no se pudo más, porque mis venas son un poquito finas. Y también la campaña que se pretende hacer es muy importante, porque las mujeres piensan que no pueden donar, y las mujeres sí pueden donar. Tener un banco de sangre es tener vida. Son tres posibilidades que tiene una persona, o que tiene, o que dona la persona, que permite que accedan a su sangre. Son tres posibilidades de salvar, de ayudar a tres pacientes al mismo tiempo. Dar sangre es dar vida. Y como Dios nos dio la vida, si no tenemos en cierta manera los recursos económicos, muchas veces, para poder aportarle a otra persona, ¿qué mejor manera que esta, siendo donante? Mario Antonio Lara Valdés, de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, y también del directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Tenemos historias personales, en mi caso, mi madre, en mi caso, familiares, amigos, pero también tenemos historias colectivas. Tú hablaste de Daniel Dubergé, pero también tenemos a Milton, y otros tantos fotógrafos, pero también camarógrafos, también periodistas, trabajadores, en fin, de la prensa. Estamos en el ITME, que la provincia Peravia también representa la región sur, y de parte de los sindicatos de trabajadores de la prensa, lo convertimos a nivel nacional. Este tipo de alianzas son importantes porque fomentamos y transformamos a los ciudadanos, creándole conciencia con un tema vital en el cual hoy estamos ajeno, pero en poco tiempo podemos ser parte, podemos necesitar, o un familiar cercano puede colocarse en esa situación de necesitarlo. Y como dijo Beato, y también César, y todos ustedes, entramos en una, en un gran estrés, en una gran incertidumbre en esos momentos, que nos colocamos en una posición de debilidad, debilidad personal, pero también colectiva como sociedad. ya, si a nivel regional tenemos conciencia, también a nivel nacional, y ese es el objetivo, ese es el reto que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y también el INMED, como un centro de salud que crea bienestar a nivel regional. Reiterar que vamos a unirnos a esta campaña y lo importante es eso, educar a toda la población en los beneficios que implica donar sangre en la importancia de esta. Creo que como, vamos a tener que enfocarnos un poquito, como dice el INET, en hablarle a las mujeres de que ellas también pueden donar sangre y explicar el proceso que es necesario para esa donación. O sea, es bueno que nos enfoquemos en eso para que las personas ya se sientan un poquito más cómodas y se haga esta cultura de donar. Bastante contento con esta iniciativa que se está tomando acerca de esta campaña y me gustaría soltarle al pueblo la importancia que es donar sangre. Como dijo nuestro querido Beato, donar es vida y me gustaría soltarle a todo el pueblo de que por favor se unan a nuestra campaña de donante voluntario. Como dice la licenciada, las mujeres sí pueden donar sangre ya bajo ciertas condiciones, deben de ya tener por lo menos cinco o seis días después de su periodo, deben pasar los exámenes necesarios para la donación de sangre. Se evalúan con respeto a otros análisis que también se le hacen y si el paciente califica como donante voluntario, cuenta también con un personal que está altamente calificado para lo que es el proceso de la donación. muchas gracias tanto al sindicato de los trabajadores de la prensa como a la dirección del banco de sangre por propiciar este encuentro. Recordarle que el IRMI bajo la dirección de la doctora Sara Tolentino está altamente comprometido con la población, especialmente con la región sur y creemos que este va a ser el inicio de un gran convenio, un gran pacto que va a terminar favoreciendo a muchas personas. Es algo que nos conviene a todos. Muchas gracias.